¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bueno, hola amiguitos! ¡Cinco mil! ¡Os invito a mi cumpleaños! ¡Vito a mi cumpleaños! ¡Gracias por ver esta! ¡Y a mi bosque! ¡Cumpleaños! ¡Viva! ¡Las palabras! ¡Sí, claro! ¡Que voy a decir unas palabras! ¡A ver! ¡No me voy a decir unas palabras en tu 53 cumpleaños! ¡Porque todavía los puedes decir, no? ¡Los que cumples, ¿no? Pues sí, amigos de Club del Mundo, agradeceros vuestra fidelidad y seguimiento por el canal de Club del Mundo Y queríamos compartir este día tan bueno, es un día especial Debido al confinamiento, aquí estamos solamente tres personas Pero la persona que está filmando, nuestra amiga Oro Hola, buenas, aquí estoy con vosotros, detrás de la cámara oculta Yo, Rosa, y bueno, y el as del canal, que es Álvaro, que es el asedor del canal Y nada, pues un poco que queríamos compartir con vosotros este momento Y deciros que muchos, muchos de vosotros, por no decir todos, pues también estáis aquí de alguna forma Porque sé que os alegraréis de, bueno, cuando uno cumple un año más Yo creo que se debe celebrar, ¿no? Es un año más de regalo, de vida Y esperamos, pues, que otro año más, con los 54 de Álvaro Podamos estar ahí compartiendo también contenido en el canal Haceros disfrutar Y, yo qué sé, necesitamos un poquito de distracción, ¿no? También en la vida Y también hemos superado los 500 vídeos también Sí, bueno, también deciros que hemos superado ya los 500 vídeos en el canal Que los suscriptores van subiendo cada vez más Y, bien, estábamos contentos Yo creo que también, él tiene, lo merece, tiene un mérito enorme Por, ya os dijimos en un vídeo anterior Que, bueno, es muchísimo trabajo lo que le lleva a crear un vídeo Son muchísimas horas de trabajo Muchísimas, muchísimas Y nosotros os agradecemos que lo valoréis de ese modo De ese modo Y, bueno, cada uno seréis complacidos en la medida de lo que se vaya pudiendo Y ya está Lo que queremos es que estéis contentos, que disfrutéis del canal Siempre, siempre, siempre Y haceros un poquito más llevadera la vida Yo ya, lo sé, la voz de los vídeos también Bueno, yo pido disculpas un poquito también Porque, claro, Álvaro me pone unos retos muy grandes Porque a veces son equipos, con unos nombres, claro, jugadores muy extraños Unos nombres muy extraños Yo hablo español, un poquito de inglés Pero no sé, no sé Chino Chino O no sé Alemán O eslovaco O no sé, no sé Entonces, lo digo como fuéramente puedo Desde el corazón Y yo espero que, evidentemente, lo entendéis Seguramente que sabéis porque son muy entendidos de fútbol Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí Gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!